Ay, este azul, que ha llegado a iniciarme en la luz, con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, como si enredar la piel. Ay, este azul, solo quiere quedarse en mi voz, como un duende dejándome en vez, este azul es un niño tal vez. Ay, este azul, ay, este azul, ay, este azul. Gracias.